¡Suscríbete al canal! Imaginando aventuras. Puede ser. También puede ser que con el tiempo, la madurez y las obligaciones te hicieran poco a poco perder muchas de esas sanas y alegres costumbres. Y también puede que ahora seas una persona totalmente diferente. Eso ya solo puede juzgarlo cada uno. Por ello hoy os invito a que si alguna de las cosas que os he enumerado os ha resultado familiar, os quedéis conmigo para descubrir una nueva historia. La historia de Chris. Así que sed bienvenidos al cuentacuentos de The Awesome Adventures of Captain Spirit. Las mañanas antes de Navidad son algunas de las mejores. O al menos eso opinaba Chris, un chaval de 10 años de Oregon que esperaba con todo su corazón que llegasen las vacaciones como tantos otros niños. Esa mañana iba a ser especialmente importante para Chris, pero eso él todavía no lo sabía, ni mucho menos lo sospechaba. Se encontraba en su habitación dibujando historias e imaginando al héroe de sus sueños, Captain Spirit. Un aguerrido superhéroe que lucha contra la injusticia junto a sus aliados para tratar de hacer frente al malvado Mantroid. Un ser perverso que solo quiere que reine el caos y la muerte. Pero la vida llama a la puerta de Chris cuando éste, después de haber diseñado su traje de superhéroe superguay, tendrá que ir a desayunar junto a su padre, quien le había prometido ir a por un abeto de Navidad, pero después del partido de baloncesto. Puede que el baloncesto le trajera buenos recuerdos a su padre, o quizás puede que solo le hiciera olvidar. Pero sea como fuere, Chris sabía que su padre se quedaría dormido en ese sofá y que no irían a por el abeto aquel día. No obstante, su padre le prometió que nada más terminase el partido irían. Si se había quedado dormido, Chris podría despertarle. Pero hasta entonces tenía todo el tiempo del mundo para jugar y divertirse. Eso sonaba como un plan, ¿no? Así pues, Chris se dispuso a pasar una mañana alucinante, llena de aventuras, juegos y risas. Pero también de momentos de relax, íntimos, de revelaciones de un pasado casi olvidado y de investigaciones y descubrimientos. Una mañana en la que enfrentar a Mantroid, a sus miedos, de descubrir nuevos amigos y en definitiva, de ser un niño feliz. Una mañana que, como dije al principio, significará mucho más para Chris y su mundo de lo que os puedo contar en este momento y en la hoguera. Pues esta es una de esas historias que hay que vivir y que quizás, de una forma u otra, haga salir al niño que erais y que todos tenéis todavía dentro. Porque por encima de todo, siempre hay que ver la vida como que fuéramos todavía niños. Y esta es una historia sobre la imaginación que nunca hay que perder. Y sobre cómo aprender a mirar el mundo a través de los curiosos ojos de alguien que ve la magia en cualquier recoveco. Algo que sin duda convierte la vida en algo emocionante a cada paso que damos. Pues nunca hay que olvidar la ilusión y las ganas de descubrir el mundo. Es cierto que la vida a veces puede llegar a ser muy rara. Pero quizás no haga falta más que un poco de imaginación para sobrellevar la realidad. Aunque sin duda esta historia no ha hecho más que comenzar. Algún día regresaremos de nuevo a ella, a la historia de Chris Eriksen. Para descubrir juntos cómo continúan sus asombrosas aventuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!